Comienza el año escolar 2017 y esta vez fue el turno de frutillar para la ceremonia de inicio de clases, con el Liceo Ignacio Carrera Pinto como escenario para reunir a alumnos, educadores y autoridades, entre ellas el Ceremi de Educación Pablo Baeza, quien aprovechó la ocasión para repasar el estado de los establecimientos públicos a nivel regional. La falta de agua y el terremoto de Quellón fueron factores relevantes para dejar algunas escuelas aún pendientes. Han habido algunos establecimientos educacionales que el problema de acceso al agua ha tenido que cambiar su inicio de año escolar. Se han resuelto en algunos casos, producto de la inversión directa de los municipios, de los alcaldes, para solucionar los temas de acceso de agua. Pero en el caso más complejo que era Chiloé, en el caso de Quellón, por el producto del terremoto, ya estamos prontos a partir las clases en los dos establecimientos que pidieron cambiar el inicio del año escolar, producto de que las obras estaban en marcha. Pero la gran mayoría de los jóvenes, estamos hablando de casi el 95% de los estudiantes de la región, iniciaron las clases el día lunes y el día 13 estaría el restante, sobre todo los que son jóvenes y adultos que tienen un ingreso diferido a nivel regional. Para el alcalde de Frutillar, Klaus Lindemann, se trata del primer año al mando de la educación pública de la comuna, un desafío no menor que espera cumplir a cabalidad junto a su equipo directivo. DAEM ha sido para nosotros un área grande, un área que tenemos que abordar con mucha seriedad, estamos preocupados por hacerlo bien y estamos también agradecidos de nuestras autoridades, que nos han apoyado en todas nuestras gestiones e inquietudes y creemos que el año escolar 2017 va a ser del agrado de nuestras autoridades, vamos a lograr cumplir con nuestros objetivos y también, con lo más importante, desarrollar una buena labor en función de los estudiantes. Contento porque fue una actividad bastante bonita, sobria, con los objetivos claros de poder darle inicio a este año escolar a toda la comunidad escolar. Tenemos grandes desafíos, como lo dije anteriormente, entre eso está la convivencia escolar. Sabemos que es una población que ha ido disminuyendo en el tiempo, pero la cual esperamos recuperar también durante el presente año. Básicamente hoy día sí un saludo a ellos, a los alumnos de Primero Base o a Cuarto Medio, que no son el alma de todos los colegios, el alma de este liceo, de Nacio Carrera Pinto, que es emblemático en su día, y hoy día estamos unidos por ellos, para que tengan una buena educación y que sean una mejor persona, y el día de mañana ojalá tengamos muchos nuevos profesionales en nuestro común. Durante la ceremonia se destacó además el fuerte aumento de alumnos y alumnas que acceden a la gratuidad en la educación superior, tanto universitaria como técnico profesional, donde un 51% de los estudiantes favorecidos con este beneficio corresponde a mujeres.